Buen día, octavo ano. Bienvenidos a una aula más de español. Para continuar, espero que todos estén con libros en mouse. Vamos a comenzar desde la página 49, pronombres relativos. Va a ser las actividades propuestas que están en la página 50 y 51. Los pronombres relativos, como indica su nomenclatura, sirven para hacer referencia a unidades que están en las oraciones que los preceden o los suceden. Para que no se repitan, los referentes se utilizan los relativos. Tienes tipos de pronombres relativos. ¿Qué? ¿Qué página que es? Página 49. ¿Cuál? De nada. Cuál y cuáles, quiénes y quiénes, cuyo, cuya, cuyos y cuyas. Aula pasada. Yo pasé un vídeo y voy a pasar de nuevo para poder hacer las actividades. Pronombres relativos. Los relativos. Los relativos. Los relativos. Los relativos. Introducen las oraciones subordinadas de relativo o adjetivas. Que tienen la misma función que un adjetivo. Identificar o describir a personas y cosas. La señora que está ahí es mi abuela. Que está ahí es la oración de relativo. Y que es el pronombre relativo que la introduce. Por su parte, la persona o cosa a la que se refieren estas oraciones Es la oración de relativo o adjetivos. En este caso, la señora. En este caso, la señora. La señora le hace un estrés en el orden del stato. Los relativos. Los relativos. Los relativos. Los relativos. Si conocemos a la persona o la cosa de la que hablamos. Y la persona o la cosa de la que hablamos. Necesito el portátil que tiene batería. Y va en subjuntivo si no conocemos a la persona o la cosa de la que hablamos Necesito un portátil que tenga batería O si negamos su existencia No hay ningún portátil que tenga batería Vamos a ver ahora los pronombres relativos y en el próximo vídeo veremos otro tipo de relativos que también se usan en español El pronombre relativo más utilizado en español es que que es invariable y sirve para referirse a personas y cosas Busco al bombero que me rescató ¿Me dejas los pantalones que llevabas ayer? Es necesario que que vaya precedido de un artículo determinado el, la, lo, los, las cuando en la frase no hay un antecedente expreso Los que hacen deporte viven más Y detrás de una preposición Ese es el chico con el que salía Marta Asimismo, para personas también podemos usar quién en lugar de un artículo determinado más que Este pronombre relativo va siempre sin artículo delante Cuando el antecedente es plural se usa el plural quién es Puede ir en frases sin antecedente expreso Quienes hacen deporte viven más Y también puede ir detrás de una preposición Ese es el chico con quien salía Marta Además, detrás de los verbos haber y tener es obligatorio utilizar quién, quiénes Y no se puede usar artículo determinado más que El coronel no tiene quien escriba En español hay un tercer pronombre relativo para personas y cosas ¿Cuál? Va siempre detrás de un artículo El, la, lo, los o las Cuando el antecedente es plural En el plural se usa el plural cuáles Ayer estuve con mis primas las cuales tienen 15 y 16 años Debe llevar siempre un antecedente expreso Y puede ir detrás de una preposición Esos son los columpios en los cuales me caí Esos son los columpios en los cuales me caí Son los columpios en los cuales me caí Cuál equivale a que o artículo más que Pero se usa mucho menos que estos en la lengua hablada Solo se emplea en registros formales ¿Has entendido cuándo se usa cada uno de estos pronombres relativos? Y en el próximo vídeo te explicaré los adjetivos y los adverbios relativos Muy bien, vamos a los ejercicios de la página 50 del capítulo 7 Vamos entonces, uso de los pronombres relativos Vamos entonces En la parte gramática O Letra A En España hubo muchas guerras que fueron muy violentas Pronombres relativos que Letra B Conocerás en Brasil Muchas tiendas Que venden ropas bonitas Pronombres relativos que Estos son unos niños muy tristes Se puede usar dos pronombres relativos A quienes A los que Les ofrecen comida para pasar el hambre Pilar y Juan Son españoles Cuyos padres Son médicos Y trabajan mucho Cuyos Aquella es mi amiga A quien Dije Toda la verdad Y espero que Y espero que Y espero que vos seis estén haciendo acogedson Cuatro Vos repetí de nuevo A A Que B Que C A quienes A los que D Cuyos Y A quien Pegaron acogedson Levante a mano Quiero saber si mis alumnos están haciendo acogedson Con un libro Ok Vamos con la número dos Cuyas De cuyo Con quienes Esa de Tendréis opciones A quienes A los que A los cuales O se puede usar cualquiera de los tres E Que Voy de nuevo A Cuyas B De cuyo C C Con quienes D Tendréis opciones A quienes A los que A los cuales Y la letra E Que Pegaron A C De la Número Dos Levante Sua Manzinha Eu Preciso Saber Quem Está En Minha Aula Porque Tem Muitos Nomes Ahí Que No Nome Original Do Aluno Então Eu Não Sei Que Aluno Está Na Aula Comigo Después Después Vou Passar Presencia Vou Passar Presencia Agora Você Vai Levantar Mãozinha A ver Se Você Está Aula Álex Amanda Da Silva Só levanta Mãozinha Se Você Escutar Se O Nome Presente No Eu falei Amanda Bruno Santos Eduarda Emanuela Fernanda Quem Que Emanuela Fernanda Gabriela Presente Professora Maestro Giovanna Guilherme Presente Gustavo Presente Igor Presente Ítalo José Francisco Laura Líbia Lucas Dos Santos Maria Isabel Mariana Presente Natan Eu estou em todo lugar Inclusive aqui Quem que é essa voz linda aí Pedro Presente Estou aqui Gabriel Vinícius Vitória Maria Luisa Maria Eduarda Maria Eduarda Presente Isso De aqui Para frente Gente Eu vou ter Que Pasar Presencia Porque está Teniendo Um Relatorio De Los Alunos Que Están Participando Das Aulas Online Maiz E E Tambien De Los Alunos Que Están Mandando Suas Aulas Programadas Toda Semana Agradeço A participación De todos Los Que Toda Segunda Feira Están Aqui Conmigo Obrigado Te Continuamos Tienes que Agradeço Tan linda Bello Vamos Con La Tres En La Tres Você Dice Localiza Los Relativos Que En Las Siguientes Frases Y Día Y Día Que A quienes Ellos Se Refieren Y Vámosla En La Número Tres A Que Su Referente Es Bolso B A Quien Su Referente Es Ese Tío C Que Su Referente A Los Cantautores Y D Cuyos Su Referente Es Contratos Voy De Novo Para Quien No Pegó A Respostas Y Espero Que Esos Libros Estén Au Día Con Las Actividades Y Las Tarefas Propuestas De Xembe Aquí Que Acabó Entra Un Aluno Yo Preciso Tomar Presencia Una Pesos Que Entró Ahí Me Me Puedes Falar Quien Quien Para Yo Poder Colocar Presencia Que Aquí No Está Apareciendo Ana Luisa Que Que Aluno Hice O Aluna Muy Bien Entonces Los pronombres Relativos Como Indica Su Nomenclatura Sirven Para Hacer Referencias A Unidades Que Están En Las Oraciones Que Los Proceden O Los Suceden Para Que No Se Repitan Los Referentes Se Utilizan Los Relativos Que Cuál Y Cuáles Quién Y Quien Es Cuyo Cuyas Cuyos Cuyas Alguna Pregunta De Ahí Avanzamos Pronombres Interrogativos Profesor De Español Y En La Clase De Hoy Vamos A Tratar El Asunto De Pronombres Interrogativos Acompáñanos Hola Chicos La Clase De Hoy Vamos A Hablar Sobre Los Pronombres Interrogativos Os Pronombres Interrogativos En Portugués Vamos Comenzar Por La Idea Do Conceito Son Las Palabras Usadas Para Preguntar Olha So Estadio Estadio É Estadio 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 Quales São Os Pronombres Interrogativos Estadio 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 su versión femenina, cuántos en el plural y cuántas en el plural femenino, cuál o cuáles. Vamos a explicar un por un para poder tener una idea de cómo funciona y estos pronomes interrogativos en la lengua española. ¿Qué? Se usa para preguntar algo sobre las cosas y es invariable. ¿Qué? Se usa para preguntar algo sobre las cosas y es invariable. ¿Qué? Se usa para preguntar algo sobre las cosas y es invariable. ¿Qué? Se usa para preguntar algo sobre las cosas y es invariable. ¿Qué? Se pede una definición o una explicación de algo. ¿Qué? Por ejemplo, que has leído, que vas hacer hoy, que vas hacer hoy, que vas hacer hoy. Entonces, este que es justamente un pronome que se encarga de hacer la pregunta exacta sobre las cosas. Gracias. 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 Vamos a leer, Gabriela. Puedes leer. Pronombres interrogativos. ¿Yo? Sí. Tú. Ok. Pronombres interrogativos. La pregunta en español, escrita suele ser iniciada por un símbolo de interrogación invertido al principio y otro al final de la frase, pero este en su posición normal. El español es una de las pocas lenguas en el mundo que posee esa particularidad. El galego y el catalán también traen esa característica en su idioma. En portugués, inglés o francés, por ejemplo, el signo ortográfico viene solamente al final de las frases, lo que a veces puede confundir al lector en el momento de la lectura. Sin embargo, esa confusión luego desaparece, se observa algunas de las que señalan el carácter interrogativo de las frases. En portugués, por ejemplo, algunas frases presentan el uso de las palabras ¿quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, cuál, cuántos, por cuál razón, entre otras. Sobre las frases interrogativas en español, hay que tener cuidado con las interrogativas directas y las interrogativas indirectas. En las directas, generalmente, hay los signos de interrogación al inicio y al final de las frases. Las interrogativas indirectas, por su turno, no traen ningún signo de interrogación en las frases. Pero es posible identificarlas, ya que generalmente traen verbos de entendimiento como entender, saber, decidir, decir, preguntar, mirar, ver, entre otros. Una información importante sobre estas dos formas es que ambas utilizan siempre los pronombres interrogativos acentuados. Los principales pronombres interrogativos son como, que, quién es, cuántas, cuántas, a dónde, de dónde, cuál, cuándo y por qué. Gracias, qué linda voz tiene esa menina. Parabéns. Gracias. Entonces vemos que, en pocas palabras, los pronombres relativos son todos aquellos que permiten hacer preguntas. Sobre personas y no varían en género. Traducido. Traducido. ¿Quién o quién es? ¿Quién es? No sé. Internet hoy está fraco. Se usan para hacer una pregunta. ¿Quién o quién es? O que sea? ¿Quién es? O que sea? En esta cuestión de ¿Cuánto? Bueno, entonces vemos que los pronombres interrogativos Les sirven para hacer preguntas Te vamos al ejercicio 4 y 5 Traduce estas frases interrogativas del portugués al español Vamos a la corrección Primera ¿Quiénes eran aquí? Aquellos que hablaban español ¿Quiénes eran aquellos que hablaban español? B ¿A dónde van los chicos con los globos en las manos? Toda pregunta es en el comienzo y en el final de la frase Tienen que colocar el signo de interrogación En el comienzo y en el final de la frase ¿Cuántas veces tendré que decirte que no? ¿Cuántas veces tendré que decirte que no? D No sé cómo llegaron hasta aquí Esa I Es una pregunta indirecta La anoté en signos de interrogación Y la letra E ¿Por qué no te gusta ir en tío vivo, carrusel o caballito? ¿Cuántas veces tendré que hacer la traducción? ¿Cuántas veces tendré que hacer la traducción? ¿Cuántas veces tendré que hacer la traducción usando los pronombres interrogativos en español? ¡Esa es la número 4! ¿Ch anybody estáffentlich con 4 gestores? ¿Hab实os, quer dizer, por favor? ¿Quien que es? ¿Quién me dijo por ahí? ¿Es el Pedro? ¡No tiene cara ahí de Pedro! ¡En cara ahí de una bola ahí! ¡E igualzinho! ¡Ah! La 4, la letra D ¿Vos repetí todo? ¿Quiénes eran aquellos que hablaban español? ¿A dónde van los chicos con los globos en las manos? ¿Cuántas veces tendré que decirte que no? No sé cómo llegaron hasta aquí. ¿Por qué no te gusta ir en tío vivo? Podí ser tío vivo, podí ser carrusel o podí ser caballito. Todas tienen signos de interrogación en un comienzo y en un final de la frase. La única que no tienen signos de interrogación es la letra D porque es una pregunta indirecta. Vamos con las cinco. ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Quién? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Quién? ¿Cuáles? ¿Por qué? Pegaron a Cogedson hasta la página 52, tanto de los pronombres relativos como los pronombres interrogativos. Los pronombres relativos sustituyen para no repetir algunas palabras y los pronombres interrogativos permiten hacer preguntas. Tengo una leyenda aquí, yo no sé si va a dar tiempo, mas vos comenzáela en la próxima aula. Ahí en Chocoloca de nuevo. Es sobre Prometida de Prometeo. Vamos a ver cuánto tiempo nos da. Hice un video cajera, ¿eh? Prometeo era un titán, hijo de Japeto. Una divinidad primordial tan antigua como el tiempo mismo. Prometeo no se opuso a Zeus durante la guerra de los titanes. Poco es un titán, hijo de Japón. Tengo un titán, hijo de Japón.